Vamos ahora, antes de comenzar a ver cada uno de los métodos geofísicos, lo que son las fases de una campaña geofísica en general. Bien, entendemos por una campaña geofísica todos los trabajos que se realizan hasta la entrega de los resultados, incluyendo una serie de conclusiones de este estudio de geofísica aplicado que se ha hecho. Podemos distinguir distintas fases. La primera fase sería el planteamiento de la campaña. Esta fase incluye distintos aspectos a considerar. Primero es que debemos conocer el objetivo de la campaña, es decir, tenemos que tener una descripción y analizar el problema que se nos plantea. Es decir, ¿para qué vamos a hacer la prospección geofísica? ¿Qué queremos detectar? ¿Qué queremos determinar? ¿Qué queremos encontrar? Lo segundo es recopilar la información máxima disponible que haya del problema que se nos está planteando. Tanto de la estructura de lo que estamos buscando, sus características, como de la zona donde se pretende realizar la prospección. Por lo tanto, vamos a recurrir a información de tipo geológica, o bien si es una zona conocida, si no recurriremos a los mapas geológicos publicados por los servicios gubernamentales artificiales. Y se puede recurrir también a otras campañas realizadas, datos de sondeos que se conozcan por la zona, que cuanta mayor información tengamos de la geología de la zona y de las características del cuerpo que queremos investigar, mejores resultados obtendremos en nuestra campaña. Y por último, en función del problema o de las características de lo que estemos buscando, y de la geología de la zona podremos ya elegir el método geofísico que vamos a aplicar y dentro de ese método geofísico, qué modalidad prospectiva, es decir, qué técnica, qué dispositivos, qué equipos, etc. Esta fase es crucial ya que para elegir el método y la modalidad prospectiva tenemos que conocer a priori si va a existir un contraste en la propiedad física que vamos a medir. Por eso, incidir en la importancia de conocer la geología y por tanto las propiedades físicas del terreno y lo que estamos buscando y sus propiedades físicas. Para saber a priori que hay un contraste físico del parámetro que vamos a medir y por lo tanto si el método elegido es válido o no. La segunda fase sería la programación de la campaña de campo. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es una programación muy detallada que se refiere al conjunto de operaciones necesarias para obtener las medidas. Debemos tener en cuenta las características de la zona. Es importante conocer que la zona a la que vamos tiene una topografía plana o muy abrupta. si existe vegetación o no y qué tipo de vegetación. No es lo mismo hacer una campaña de prospección en una zona plana sin vegetación que es una campaña con una topografía muy abrupta y con mucha vegetación. Requerirá más tiempo el segundo caso. O el realizar trabajos adicionales como pueden ser desbrojar. Bien, en estos casos, en ocasiones puede ser interesante o ir previamente a la zona para saber las características y poder programar bien nuestra campaña o recurrir a foto aérea o foto de satélite con la que nos podemos hacer una idea de la zona en la que vamos a trabajar. La programación de la campaña también implica realizar una planificación logística adecuada. Es decir, determinar el presupuesto en función de cómo va a ser la zona, el tipo que esperamos dedicar a esa campaña, la zona que vamos a cubrir. En función de estos parámetros definiremos el presupuesto. También es importante definir el personal con el que vamos a requerir. Si va a ir solo un operario o cuántos operarios vamos a necesitar, además de los operadores geofísicos, que son los que van a realizar las mediciones. Pero además tenemos que programar el trabajo posterior. Como se verá y como ya se ha adelantado, una vez que hemos tomado las medidas de campo vamos a tener que tratar esos datos e interpretarlos. Por lo tanto, vamos a requerir también de softwares específicos para este tratamiento de datos. La tercera fase ya es la ejecución del trabajo de campo. Aquí hay que valorar dos aspectos. El primero es que se deben conocer bien los instrumentos de medida. Por un lado, en cuanto a su funcionamiento interno, qué es realmente lo que están midiendo y cómo lo están midiendo, como a lo que son las opciones de configuración. Vamos a ver a lo largo del curso que los equipos de campo son bastante sofisticados y que hay que plantear una serie de opciones de configuración previas a las medidas de campo, según lo que estemos buscando y según las características de la zona. Por lo tanto, hay que conocer los instrumentos desde ese punto de vista, pero también hay que tener unas breves o mínimas nociones de electrónica. Y tener en cuenta que las campañas de prospección geofísica normalmente se realizan en zonas aisladas en las que, ante cualquier problema en la instrumentación, como puede ser una rotura de un cable, un fusible que se nos estropea, etc. El operario y el operador de campo deben ser capaces de solucionar este tipo de problemas. De hecho, al campo siempre se suele ir con una caja de herramientas para poder solucionar estos pequeños, entonces otro tipo de inconvenientes que se pueden presentar en la instrumentación ya de tipo electrónico es más difícil de solucionar en campo. Bien, el otro aspecto que tenemos que considerar es que en prospección geofísica siempre tenemos que llegar a un compromiso entre meticulosidad y operatividad. Es decir, las campañas de prospección geofísica no dejan de ser una actividad en la que repercute un presupuesto, es decir, una actividad económica y por lo tanto debemos ser operativos. En una superficie relativamente pequeña no podemos dedicarle varios días a realizar medidas. Por lo tanto, debemos ser operativos. Tenemos que tomar bastantes medidas diarias para amortizar estos estudios. Pero, por otro lado, tenemos que ser meticulosos, las medidas que tomemos tienen que ser lo suficientemente correctas para que sean válidas y que sean fiables. No solo en cuanto a lo que es la medida, la toma de medidas sí, sino también en cuanto al espaciado. Por lo tanto, cuando se planifica una campaña de prospección geofísica tenemos que llegar a ese compromiso. Que los datos de campo que tomamos sean buenos y suficientes para hacer una correcta interpretación, pero que los tomemos con la suficiente celeridad como para que compense realizar esta campaña de prospección geofísica. La cuarta fase es el tratamiento de los datos. Bien, una vez que hemos terminado nuestra campaña de campo, de lo que se trata es de interpretar esos datos. Previamente a la interpretación vamos a tratar los datos. El tratamiento de los datos consiste, primero, en recopilar todos los datos que hemos tomado en campo y elaborar estos datos. Es decir, en algunas técnicas vamos a ver que los datos que tomamos en campo hay que someterlos a una serie de correcciones o tratamiento. Por ejemplo, en el método gravimétrico debemos hacer una corrección topográfica. En los distintos métodos tendremos que hacer, en cada uno de ellos, las correcciones necesarias para poder interpretar. Por lo tanto, primero recopilaremos la información y en los casos en que sea necesario, haremos las correcciones pertinentes. Una vez que tenemos ya nuestros datos para interpretar, lo que vamos a hacer es la interpretación cuantitativa. Es decir, vamos a plasmar esos datos realizando mapas de isovalores del parámetro físico que hemos medido. Mapas de isovalores o perfiles a partir de esos. En algunos casos, estos mapas de isovalores tienen que tener un tratamiento adicional que es la separación de anomalías. Se verá más adelante que en algunas técnicas estamos midiendo todos los efectos que hay a una profundidad muy elevada. En algunos casos, como el gravimétrico hasta el centro de la Tierra. Por lo tanto, estamos detectando anomalías que no son el objeto de nuestro estudio. Por lo tanto, tendríamos que, a partir de esos mapas de isovalores, separar la anomalía regional, que es la de vida a estructuras profundas y que no nos interesa, de la residual, que es la de vida a estructuras superficiales y que es la que nos interesa porque es lo que estábamos investigando. El siguiente paso sería ya interpretar los resultados. La interpretación se va a hacer en distintas fases. Primero, vamos a interpretar desde un punto de vista estrictamente geofísico. Es decir, vamos a deducir para cada uno de esos perfiles que hemos medido en campo, para cada una de esas medidas en profundidad que hemos tomado en campo, vamos a deducir cuál es la distribución de ese parámetro físico que hemos medido, lo que sería la interpretación cuantitativa. Esto lo vamos a hacer para cada uno de los perfiles o para cada uno de los sondeos o medidas verticales que hemos hecho. Una vez que hemos interpretado separadamente cada una de esas medidas puntuales o lineales, lo que vamos a hacer es aunar el conjunto de las interpretaciones. Es decir, vamos a reinterpretar si es necesario, ya que perfiles próximos o sondeos próximos deben tener interpretaciones parecidas y coherentes entre sí. Por lo tanto, si es necesario, se reinterpretará alguna de estas medidas puntuales. De manera que el conjunto de las interpretaciones en una misma zona de campo mantenga cierta coherencia. Y por último, se va a hacer ya una interpretación de carácter geológico. Es decir, la primera interpretación es geofísica, simplemente determinar la distribución de estos parámetros físicos en el terreno, pero todo esto se tiene que traducir en una distribución geológica, que tenga un sentido geológico o minero, que es lo que estábamos buscando. Para hacer esta interpretación, es decir, para el paso de la interpretación geofísica a la geológica, se van a recurrir a datos complementarios que existan en la zona, pero fundamentalmente se van a basar en el criterio del geólogo esperto. Aquí me gustaría señalar que el trabajo en equipos multidisciplinares es bastante importante. Es decir, un geofísico puede interpretar desde un punto de vista geofísico, pero el paso a la interpretación geológica requerirá la interpretación de un geólogo. Para una interpretación de carácter de depósitos minerales o minerales, un ingeniero de minas. Para el caso de que el trabajo se haya realizado con fines arqueológicos, un arqueólogo. Es decir, nos debemos rodear de un equipo multidisciplinar para poder hacer la interpretación en el ámbito en que hayamos aplicado la técnica. Y por último, la última fase de la campaña geofísica sería la redacción y elaboración del informe final. En principio, el informe debe contener una serie de apartados que engloben todos los pasos anteriores. En función de para quién vaya dirigido este informe, estos apartados serán más o menos desarrollados e incluso se incluirá un apartado sobre la teoría del método. La parte final de este informe tiene que ser, lógicamente, los resultados de la interpretación de las que se puedan extraer o que se extraigan una serie de conclusiones y, en algunos casos, y según el objetivo de la prospección, establecer una serie de recomendaciones de actuación a la vista de los resultados y las conclusiones obtenidas. Bien, todas estas fases que hemos visto son importantes para realizar una buena campaña de prospección geofísica. Sin embargo, quizás la programación de campo es la que merece una atención especial. Ya que una mala programación lo que nos va a llevar es que el resto de las fases que hagamos vayan a estar mal realizadas. Por lo tanto, la programación es de capital importancia. Si está mal programado, los datos de campo serán malos y, por lo tanto, la interpretación será mala. Hay que tener en cuenta que en prospección geofísica la interpretación la podemos hacer tantas veces como queramos una vez que tenemos los datos de campo. Es decir, interpretar o reinterpretar ya es un trabajo de gabinete y se puede hacer tantas veces como sea necesario hasta llegar a un buen modelo o a unos resultados fiables. Sin embargo, los datos de campo, si la programación está mal hecha y los datos de campo no son válidos, es un trabajo que habría que repetir con y consiguiente aumento en el presupuesto. Hay que tener en cuenta que en las campañas de prospección geofísica es necesaria la intervención de un geofísico experto y no solo la presencia de operadores que ayuden en la preparación de las labores de medidas o incluso las tomas de datos según los equipos. Siempre es necesaria la intervención de un geofísico experto pues el que va a decidir en campo los procedimientos asociados. Aún así, hay que tener en cuenta que a pesar de tener una buena programación, una buena medida en campo podemos encontrarnos que las medidas que hemos tomado no proporcionan los resultados esperados. Bueno, hay que comentar aquí que la geofísica no es una técnica infalible y que no se puede presentar como tal. Muchas veces no se obtienen los resultados esperados o bien porque el cuerpo es de difícil detección o bien porque en la zona donde se ha hecho la prospección hay mucho ruido de fondo o bien porque la zona de campo era de difícil acceso con lo cual no se han podido tomar bien las medidas. Otra consideración en la programación o en la planificación de una campaña de campo es la precisión, es decir, el detalle que no solo va a depender de las características del equipo los equipos tienen ciertas limitaciones en cuanto a la precisión que tienen sino que también va a depender esa precisión del paso. Cuando hablamos de paso en geofísica estamos hablando de la distancia entre estaciones de medidas. Por lo tanto, la precisión o exactitud que va a tener nuestro trabajo de campo va a depender de las características del equipo por un lado las limitaciones que tenga y por otro lado de la distancia entre medidas. La escala de trabajo se va a elegir o escoger en función de lo que estemos buscando. Por ejemplo, si lo que se está buscando es agua pues la escala o la distancia va a ser de menos de mil metros sin embargo, si estamos hablando de prospección geofísica aplicada a petróleo pues el espaciamiento o la escala de trabajo será hasta seis mil metros. Y en cuanto a la profundidad de investigación de lo que va a depender es de los dispositivos. Normalmente cuando se separan más los dispositivos de medida o los sensores de medida se aumenta la profundidad de investigación. La escala de trabajo y las distancias entre medidas también va a depender de la extensión de la zona de estudio. No hay reglas fijas en cuanto a cuánto se tiene que cubrir en una zona pero se puede intuir que en zonas muy amplias donde se quiere hacer una investigación geofísica y son zonas muy amplias la densidad de medidas será menor ya que lo que se trata es de hacer un reconocimiento general y por lo tanto serán medidas más espaciadas. Si lo que estamos buscando es algo muy concreto la extensión de la zona de campo será menor y por lo tanto las medidas serán o la red de medidas será más cerrada. Existe una regla para establecer un poco cuántas medidas tenemos que tomar en función de la extensión de la zona de campo que como digo no son reglas fijas dependerá de la resolución, de la precisión, de lo que estamos buscando pero por tener una idea de un orden de magnitud en función del mapa con el que estemos trabajando que refleja la extensión de nuestra zona de trabajo una buena regla es tener una medida por cada centímetro o dos centímetros de distancia en escala del mapa. Por último otra cosa a tener en cuenta la programación de la campaña es la disposición de los perfiles de medida los perfiles deben siempre realizarse perpendiculares a la dimensión mayor prevista de los cuerpos que buscamos lógicamente esto es para cuerpos que tienen una geometría alargada lo que vamos a hacer es realizar varios perfiles perpendiculares a esa máxima dirección de manera que el cuerpo o la anomalía que detectemos esté localizada en todos los perfiles. Por último en cuanto a la profundidad de investigación ya se ha comentado que la profundidad de investigación va a depender de la penetración que tengan los dispositivos y por tanto de la separación entre ellos en general podemos decir que los dispositivos cuando estamos buscando estructuras en profundidad se deben colocar paralelas a estas estructuras paralelos a las estructuras y que la penetración va a depender de la técnica que empleemos realmente por ejemplo para sondeos eléctricos verticales va a depender de la separación de los electrodos AB en el método electromagnético va a depender de la separación de las bobinas o sensores en otra técnica de los métodos electromagnéticos del inverso de la frecuencia o en sísmica de la longitud de los perfiles es decir, la profundidad de investigación será distinta en unos métodos nuevos por lo tanto tenemos que conocer cuál es el alcance de nuestras técnicas Bien, para finalizar con esta primera parte de introducción de los métodos geofísicos quiero hacer una serie de consideraciones generales de todo lo que hemos visto hasta ahora Bien, lo primero es que el éxito de los resultados que van a suministrar estas técnicas radica en un conocimiento elemental sobre las leyes que rigen cada fenómeno es decir, para nosotros poder aplicar bien estas técnicas y tener resultados óptimos es imprescindible conocer la base o el fundamento físico del método que estemos aplicando como se ha comentado es necesaria la presencia de un geofísico experto y no solo la presencia de operadores en algunos casos, como se ha comentado a pesar de una buena campaña bien planificada los resultados no son los esperados y es imprescindible tener un buen conocimiento geológico de la zona donde se está haciendo la prospección geofísica Otra consideración general que ya se ha adelantado es que las técnicas geofísicas no son infalibles y no las podemos presentar como tal hay muchos factores que van a condicionar el resultado de las técnicas geofísicas factores como las condiciones del entorno es decir, en algunas zonas no podremos utilizar determinadas técnicas porque va a haber cosas en el entorno que van a perturbar las medidas zonas que puedan tener mucho ruido desde el punto de vista geofísico que van a limitar también la calidad de las medidas o zonas en las que los accesos sean inviables y por lo tanto no se pueden realizar prospección geofísica Otro de los motivos por los cuales estas técnicas no van a dar los resultados esperados es que la distribución del terreno sea muy compleja y por último las limitaciones que pueden tener los propios equipos y técnicas a lo largo del curso vamos a ver una serie de limitaciones de las técnicas desde el punto de vista del alcance o de lo que pueden hacer esas técnicas y de los propios equipos por lo tanto en una campaña de prospección geofísica hay que conocer muy bien las limitaciones que tiene la propia técnica pero tanto como conocer nuestros equipos con los que vamos a vivir para también conocer las limitaciones que presentan estos en cuanto a profundidad de investigación precisión de las medidas, etc. Otra consideración es que la geofísica o la interpretación geofísica lo que elabora realmente son una serie de modelos que son siempre imágenes aproximadas de la realidad no podemos pretender que estas mapas o secciones o resultados que obtenemos en métodos geofísicos sean la realidad estricta sino son aproximaciones a la realidad hay que tener en cuenta que las interpretaciones son modelos que se están calculando a partir de datos experimentales estos datos experimentales de campo no son siempre exactos sino que pueden tener ciertas oscilaciones o dificultades por lo tanto esto puede incluir esas ambigüedades en la interpretación hay que tener en cuenta que el modelo geofísico o estas representaciones, estas imágenes geofísicas normalmente es más pobre que el modelo geológico realmente tenemos que ver estas imágenes geofísicas como un ejemplo que podríamos poner como la visión que tiene un miope ante una imagen hay que poner ciertas reservas o cierta distancia entre la imagen geofísica y la geológica que no corresponden exactamente a la realidad nos dan una visión o una imagen de lo que hay bien, para eliminar en lo posible todos estos efectos o limitaciones que puedan tener las técnicas geofísicas lo normal es usar la combinación de distintos métodos de manera que los errores que se pueden producir en la toma de datos en uno no se realicen en otros las dificultades con un método sean menores o distintas que con otro o las ambigüedades en la interpretación que presenta un método no las presenta otro por lo tanto en protección geofísica se tiende mucho a la combinación de distintos métodos en la misma zona esto no aumenta demasiado el presupuesto y sin embargo se aumenta la calidad de los resultados y por último como consideración general y muy importante es que un factor determinante no solo en la ejecución de lo que es la campaña geofísica sino también en la elección de los métodos que vamos a utilizar o de cuantos métodos o de cuantas técnicas es el presupuesto económico no dejan de ser una actividad y por lo tanto está influenciada por el presupuesto económico sin embargo hay que tener en cuenta que la aplicación de las técnicas geofísicas es mucho más barata que una exploración por otros métodos como pueden ser los sondeos o las calicatas sin embargo las técnicas geofísicas son mucho o más baratas que otras técnicas de exploración como pueden ser los sondeos o las calicatas normalmente la geofísica como os he comentado se utiliza en fases previas de carácter regional y lo que se trata realmente es tener un conocimiento previo de la zona para poder realizar esos sondeos o esas calicatas en zonas concretas realmente lo que nos hace la geofísica es decidir qué puntos son interesantes y qué puntos no para continuar las labores de investigación sin embargo no hay que hay que tener en cuenta que tampoco tiene mucho sentido aplicar técnicas geofísicas porque sí tendremos que valorar cuáles dónde y por qué ya por último antes de comenzar a ver los distintos métodos geofísicos comentar que hay cuatro soportes básicos que se deben optimizar y que son necesarios conocer en cada una de las técnicas geofísicas estos son el fundamento físico es decir debemos conocer cuáles son las leyes físicas que rigen cada uno de los métodos geofísicos para poder aplicar bien los métodos y entender bien lo que estamos haciendo segundo tenemos que conocer bien la instrumentación como se ha comentado tanto en cuanto a las limitaciones que tiene cómo se maneja qué opciones tienen los equipos y cómo tenemos que programar o los parámetros que tenemos que configurar para realizar una buena campaña otra aspecto básico que es imprescindible conocer en los métodos es el modus operandi es decir cómo nosotros vamos a trabajar en campo son perfiles en mallas regulares cada cuento vamos a tomar las medidas dónde vamos a colocar los perfiles y todo lo que es operativa de toma de datos en campo y por último la interpretación lógicamente tenemos que conocer cuáles son los principios básicos de interpretación en cada uno de los métodos si es mejor haciendo interpretación cuantitativa sólo una cualitativa qué software existen y en qué se basan o qué procesos físicos y matemáticos incluyen estos software además es imprescindible conociendo todos estos soportes básicos estos cuatro soportes básicos es imprescindible conocer y vamos a conocer qué ventajas tiene cada uno de los métodos es decir para qué lo podemos aplicar y por qué qué inconvenientes tienen los métodos por qué no es bueno aplicar ciertos métodos en ciertas aplicaciones y las limitaciones que tienen tanto desde el punto de vista limitaciones de las técnicas como limitaciones que tienen nuestros equipos y también es importante ver dónde podemos aplicar cada uno de los métodos ejercicios por lo tanto la estructura que se sigue para este curso es se van a presentar para cada una de las técnicas geofísicas primero el fundamento físico del método a continuación se va a explicar la instrumentación veremos cómo es el modus operandi de cada una de las técnicas y los procesos y software de interpretación analizaremos al final de cada una de las técnicas cuáles son las ventajas los inconvenientes y las limitaciones y veremos diversos casos en los que se han aplicado estas técnicas tratamientos hasta la próxima Gracias.